La Fundación Ecosur es una organización con finalidad social y sin ánimo de lucro, que tiene la convicción de que cada persona es un fin en sí misma. Trabajamos en el desarrollo del hábitat económico y ecológico mediante la capacitación y construcción de vivienda social. Nuestra misión es fomentar el liderazgo, la calidad de vida, la erradicación de las malas prácticas constructivas en los sectores más vulnerables, con la implementación de tecnologías eficientes y socialmente sustentables. Distinguidos asistentes y ponentes, señoras y señores, es un gran honor para mí darles una cálida bienvenida a la retroalimentación del proyecto Asistencia Técnica para la Reconstrucción Asistida de Viviendas después del terremoto del 2016. A continuación les vamos a presentar un pequeño video hecho por nosotros. En Ecuador, un devastador terremoto en abril de 2016, afectó gravemente a las provincias de Esmeraldas y Manaví, dejando pérdidas humanas, ambientales y materiales. En menor escala a cuatro provincias de la costa, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de Los Áchilas. Ecosur Ecuador y la Agencia Francesa para el Desarrollo, en el proyecto de reparación y reforzamiento estructural de viviendas en seis provincias afectadas por el terremoto. El terremoto evidenció la calidad de edificaciones y la falta de conocimientos básicos en construcción con técnicas seguras. Porque nosotros, la Agencia Francesa de Desarrollo, tenemos un enfoque que es mejorar la calidad de vida de las poblaciones de una manera sustentable. Entonces sustentable significa, entre otros, promover el acceso a viviendas y a viviendas que sean de la mejor calidad posible, en particular sismos resistentes. La AFD compromete la cooperación a cooperativas de ahorro y crédito seleccionadas por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, CONAFIPS. Las que debían cumplir varias exigencias, los recursos estarían dirigidos a la reparación y reforzamiento estructural de las viviendas en las provincias afectadas. Estas recibieron capacitación y material didáctico relativo al proyecto dirigido a oficiales de crédito, técnicos constructores, arquitectos e ingenieros. Se ejecutó la edificación de dos viviendas en la provincia de Los Ríos, Cantón Buenafé, con la cooperativa de ahorro y crédito Futuro Lamanense, quien cumplió con las exigencias. Estos, a su vez, califican dos beneficiarios que cumplieron con todos los requisitos, entre los que destacan haber perdido su vivienda en el terremoto de 2016 y poseer un lote de terreno que no se encuentra en zona de riesgo. Verificados los requisitos, ECOSUR realiza los trámites legales en la municipalidad para obtener la aprobación de los planos y permisos de obra. Para iniciar, se realizan talleres de técnicas de construcción sismo resistente, capacitación a los maestros albañiles. Se suma a este grupo la Asociación de Maestros Albañiles 13 de diciembre y, por petición del Centro Agrícola de la localidad, otro grupo. Los que reciben talleres teóricos en un número de 45 y 10 teoría y práctica en la construcción de las viviendas. Todos reciben a la finalización de los talleres un certificado avalado por la Universidad Nacional de Chimborazo y ECOSUR. La ejecución de los inmuebles estuvo bajo la supervisión de un técnico de ECOSUR, desde las pruebas de tipo de suelo para determinar la profundidad de excavación. La cimentación para garantizar bases firmes, armado y colocación de cadenas, levantamiento de paredes, fundición de banda asísmica intermedia y columnas. Se continúa con el levantamiento de paredes hasta fundir la cadena de cierre y cubierta. En tres meses, finalmente se llega a la entrega oficial de la vivienda, cumpliendo con el sueño de familias que realmente lo necesitan. Cuando la sorpresa, pues que mi papá había salido beneficiado en hacerle su construcción, su casa. Por más que a veces trabajamos no nos alcanza y a veces ir construyendo de a poco, de a poco podemos llegarlo a hacer. Pero de verdad, yo agradezco a Dios, a la AFD y a la Cooperativa Futuro Lamanense que se dio esta oportunidad. Y esto es para que él en sus últimos días, porque no sabemos hasta cuándo lo voy a tener, espero tenerlo para un largo tiempo, que viva bien, que tenga su techo, que esté tranquilo, que siempre voy a estar aquí para él. Un liderazgo sustentable dirige a las organizaciones en una forma que tome en cuenta su impacto en el planeta, la sociedad, la salud, economías locales y globales. A continuación tenemos la presentación de la socióloga Vanessa Pinto, presidenta de la Fundación Somos Ecuador, organización que desde el 2009 promueve la innovación, la educación integral y la participación ciudadana como base para la transformación de los territorios y la construcción de un hábitat sostenible y equitativo. Buenos días, con todos, con todas. Un gusto vernos con muchos de ustedes después de mucho tiempo. Bueno, les agradezco por esta invitación. Voy a compartir ahora también un poco de nuestra experiencia en el proceso post-construcción. No, sin antes felicitar a Ecosur por el trabajo que han desarrollado también en estos territorios. Bueno, como indicó Leticia, la Fundación Somos Ecuador se orienta hacia la gestión sostenible del hábitat y estamos trabajando en tres ejes de acción. La innovación, la innovación, la educación integral y la participación y nuestras áreas de trabajo están en el tema de mejoramiento integral del hábitat, la gestión integral de los recursos naturales, la educación integral y la promoción de derechos y participación. Ahora voy a comentarles tres experiencias en cada uno de estos temas, con la innovación, con la innovación, con la participación y con los temas de educación que hemos desarrollado en el proceso post-terremoto también. Bien. Bueno, como ustedes saben, la vivienda adecuada tiene varios componentes, siete componentes según las Naciones Unidas. La seguridad jurídica, la tenencia, la disponibilidad de servicios, la ubicación, la habitabilidad, la accesibilidad, la adecuación cultural y también la accesibilidad financiera, que la gente pueda pagar esta vivienda. Entonces, con esta base, quiero comentar un trabajo que hicimos en torno al acceso a saneamiento. En Ecuador, se indica que la población con acceso a agua por red pública llega al 88.7%. Pero revisando esto, para los quintiles de menores ingresos, este es claro menor, ¿no? En el quintil 1, por ejemplo, está como 78.9%. Pero además, si revisamos el tema de acceso a agua segura, que incluye algunos indicadores como calidad, suficiencia, cercanía, la cifra es menor. Solo el 70% accede a este servicio y en el quintil 1, un poquito más de la mitad nada más, ¿no? La otra mitad no accede a agua segura. Con este contexto, quiero contarles un poco la realidad de San José de Chamanga, una de las zonas más afectadas en el terremoto. De hecho, casi el epicentro de este evento se dio aquí. Bueno, esta parroquia, según el último censo, ¿no? Tiene un poco más de 4.000 habitantes, 880 hogares. Ninguno de ellos tiene abastecimiento por agua por red pública. El 69 tiene acceso a servicio de energía eléctrica. Y el 1% nada más, eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado. Hay un déficit de vivienda del 44% en términos cualitativos, es decir, que se puede recuperar, y un 30% de viviendas irrecuperables, déficit cuantitativo. Un 40% de los hogares viven hacinados. El 100% de las viviendas tienen características físicas inadecuadas. El 100% de su población está en condiciones de pobreza y un 56% tiene servicio higiénico de uso exclusivo. Entonces, bueno, casi la mitad de la población no tiene un servicio higiénico para ellos propio. Tenían que pedir prestado, muchos no lo tienen. Esta era como la realidad frente a la que íbamos a trabajar. Y frente a esto, sabíamos que era una prioridad el tema del saneamiento. Entonces, tomando en cuenta varias cosas como el hecho de que no tenían agua, pensar en un tipo de saneamiento como este, sabemos que en cada uso se emplean en promedio 6 litros de agua, como 12 botellas de estas que se muestran aquí. En Chamanga la gente paga un dólar por cada 200 litros de agua. Comparándolo con lo que sucede en Quito, nosotros pagamos entre 7 y 10 centavos por la misma cantidad de agua. La gente más pobre paga entre 14 y 10 veces más por la misma cantidad de agua de menor calidad que la que nosotros recibimos aquí en la capital. Entonces, este era un condicionante súper grande para pensar en las soluciones que podíamos plantear en esta realidad. Y frente a eso, basándonos en los ejes en los que trabajamos, como la participación, la innovación y la educación, comenzamos un proceso justamente de pensar con la gente cuáles eran las mejores alternativas que teníamos para enfrentar esta problemática. que además tiene muchas consecuencias, como saben, en términos de salud, igual en términos ambientales, por toda la contaminación que se genera. Y considerando sobre todo que la gente de la zona son pescadores. Y con todo este tema del saneamiento, se contaminan las mismas fuentes de recursos alimenticios que ellos tienen. Entonces, ahí entrábamos con el otro eje que era innovar, no solo en términos tecnológicos, porque quizá las soluciones de los baños secos se han venido haciendo durante mucho tiempo, sino también en términos sociales. De cómo hacemos esto sostenible, porque cada vez que hablamos de baños secos, mucha gente dice, no va a funcionar, es que no los usan, es que luego se llenan y quedan ahí. Y eso nos permitió identificar precisamente que lo que teníamos que innovar sobre todo era en la gestión de estos sistemas, para que sea algo sostenible, para que no sea de un solo uso y que luego queden abandonados. Entonces, junto al tema tecnológico de pensar en baños secos, incluso por el tamaño de los terrenos de las familias y por todas las condiciones que se daban, se planteó que alrededor de estas unidades de saneamiento debía de haber un proceso de formación con la gente, de cómo utilizarlos, pero también generamos una empresa comunitaria que comenzó a hacerse cargo de los tratamientos de estas unidades sanitarias. Porque considerábamos que era más fácil formar un grupo que sepa cómo manejar adecuadamente esto, que al principio a todas las familias que iban a participar. Entonces, en todo el proceso, y creo que eso fue un elemento básico para el éxito de estas soluciones, fue el tema de socialización y de formación, respecto a cómo manejar estos elementos y contar con gente del lugar motivada en trabajar en este proceso. Entonces, al finalizar, hemos generado 115 unidades sanitarias con sistemas de tratamiento seco en Chamanga. Esto significa más del 10% de las familias del lugar que ahora tienen un saneamiento adecuado. fortalecimos una empresa comunitaria de tratamiento de excretas que se hacía cargo de este manejo y lo que hacía era periódicamente visitar a las familias, retirarlas y llevarlas a un lugar de secado que ha tenido un muy buen manejo y que es notorio, ¿no? Porque no genera olores, nada de molestias, las familias siguieron participando. El 94% de estas unidades sanitarias, a pesar de todo lo que nos decían respecto a otras experiencias de que no iba a funcionar, se encontraban en funcionamiento antes de la pandemia. Cuando sucedió lo de la pandemia, claro, tuvimos la grave preocupación de qué va a suceder si la empresa no se puede hacer cargo de la recolección como venía haciéndolo, ¿no? Ellos recolectaban las excretas y también entregaban material cercante a las familias y las familias pagaban un valor muy significativo por este servicio que en realidad se daba. Y cuando empezó la pandemia, claro, se cortó ese proceso que veníamos desarrollando. Sin embargo, con todo lo que se hizo a través de la empresa, las familias también sabían ya cómo manejarlo y se habían adecuado al uso de estos sistemas. De tal manera que con una encuesta que levantamos la última vez y visitas que desarrollamos, vimos que igual el 70% de las familias seguían usando estas unidades sanitarias y que las estaban manejando ahora a nivel familiar. Entonces, eso fue como algo muy importante en este proceso, saber que se podía dar continuidad a lo que habíamos emprendido. Bueno, esta es una de las experiencias que quería comentarles y que quería complementarles con otras cosas que también estamos haciendo en torno al uso de materiales alternativos. Como ustedes saben, el 39% de las emisiones de carbono liberadas a la atmósfera a nivel mundial se originan en la construcción y uso de edificaciones. Entonces, es necesario pensar cómo a través de estas actividades de construcción también podemos generar alternativas de mitigación frente al cambio climático y vemos en el bambú una alternativa con un alto potencial para esto porque por sus características físico-mecánicas puede reemplazar el uso de la madera y por tanto incidir en la disminución de la desforestación. Bien manejado, crece rápido, sus plantaciones pueden ser peregnes. Además, tiene altas tasas de resistencia mecánica y su uso contribuye a la reducción de emisiones. Entonces, considerando todo este potencial de un material que además es local, que se encuentra en toda la costa ecuatoriana y que las especies de bambú que existen en el Ecuador son de las más resistentes y más óptimas para la construcción. Estamos trabajando también en una línea de transferencia de tecnologías para el hábitat sostenible. El fin es diseñar, difundir e impulsar tecnologías y metodologías que promuevan el hábitat sostenible. Y en torno a esta línea, no solo en tecnologías en términos constructivos, sino que también estamos pensando en metodologías en términos sociales. Como les he indicado en la experiencia anterior, creo que uno de los hitos del proceso que seguimos tenía que ver justamente con este tema de la gestión. Entonces, bueno, en este ámbito hemos desarrollado algunas investigaciones, estamos generando procesos de formación también en alianza con otras organizaciones como INVAR y FUNAVI, y divulgando estas cosas a través de materiales de formación y cursos de formación. Por ejemplo, siempre después del curso de formación queda una infraestructura de uso público como esta que podemos ver aquí, esta parada de buses. Bueno, esta es en la ciudad de La Guagra, en realidad. Y finalmente, la última experiencia que quería comentar también en torno a la construcción sostenible, que no tiene que ver precisamente con construcción, sino con temas de participación, es que en el marco del proyecto Ciudadanía Repensando el Territorio Posterremoto, estamos implementando espacios de diálogo multiactor entre la sociedad civil, los gobiernos locales, la academia, sobre construcción sostenible y el diseño de equipamiento público en bambú. Hemos tenido unas muy gratas experiencias en este ámbito de generar estos espacios de encuentro, donde se tiene la idea de promover ordenanzas que fomenten el uso del bambú, por ejemplo, pero también ligado a estos temas que son de tanta importancia como la resiliencia, y con la academia generando propuestas también para los territorios desde una visión amplia de esto. Eso es lo que les quería compartir también de este trabajo que hemos venido desarrollando. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Vanessa. Muchísimas gracias por su intervención. A continuación tenemos alguna ronda de preguntas, si alguien necesita alguna aclaratoria o una consulta que quisiera hacerle a Vanessa. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, ninguna pregunta, continuamos con la siguiente exposición por parte del arquitecto Ramón González. Él es miembro de la Red Ecosur del equipo Sofonic de Nicaragua, con varios años de experiencia en educación dual. Adelante, Ramón. Buenos días con todos. Gracias por la invitación y por más parte de esta experiencia tan interesante. Bueno, una grata experiencia en el proyecto con AFD sobre la forma en que se empleó la educación dual. Y cuando hablamos de educación dual o un aprendizaje, estamos diciendo que es un modo de formación donde está la combinación de lo que es la teoría con la práctica. El valor de la educación dual en América Latina se forman autodidácticamente los albañiles a través de la práctica, lo que conlleva a una obra deficiente, principalmente en las construcciones populares. Por la falta de los recursos, personas no contratan personal técnico para sus construcciones, lo que conlleva a que los albañiles se conviertan en ingenieros y arquitectos dentro de sus comunidades. Para esto decimos que se debe mejorar la calidad de las construcciones a través de la educación técnica. Una de las ventajas de utilizar este sistema de formación es que se va aprendiendo en un ambiente real y no simulado, se va utilizando los equipos, las maquinarias y herramientas con las que cuenta la institución en la que se está trabajando, asimilar los procesos productivos por medio de la rotación en diferentes actividades laborales, se forman con trabajadores experimentados, se da a conocer la implementación de diferentes sistemas constructivos y hay una fundamentación teórico práctico a través de los currículum en los centros técnicos. Dentro de la experiencia que tenemos recientemente en Ecuador, luego del terremoto del 16 de abril, la red de COSUR intervino en el Cantón Pedernal, epicentro del sismo del 2016, con un proyecto de educación para albañiles y de construcción de viviendas sismo resistentes. Con un total de 34 viviendas, fueron construidas en Pedernales por constructores capacitados en la modalidad dual. La implementación que se realiza cuando se hace este tipo de capacitaciones es donde los aprendices de lunes a viernes se capacitan en práctica en construcciones de viviendas y el día sábado se recibían cuatro horas teóricas hasta completar un ciclo de 48 horas. Cada tres meses un grupo se capacitaba en construcciones de viviendas sismo resistentes aplicando el sistema constructivo de lo que llaman postería confinada. La experiencia de COSUR en la educación dual llevó a la profesionalización de al menos 70 albañiles en lo que eran pedernales. Y luego con el proyecto de AFD, asistencia para la reconstrucción asistida de viviendas después del terremoto del año 2016, en el proyecto AFD se logró capacitar a 95 personas en las provincias de Los Ríos y Santo Domingo, además de la experiencia compartida entre albañiles, profesores y estudiantes de ingeniería civil y arquitectura de la Universidad Nacional de Chimbobraso, donde se realizó una pequeña construcción donde el propósito de esta era la capacitación en el sistema sismo resistente. Una de las deficiencias que encontraba a través de las... ...que se encuentra en el mercado local, se hizo mucho énfasis de la importancia de saber elegir los materiales, la calidad que estos deben de tener, y decimos de que no existen materiales malos, sino una mala implementación de los mismos. La capacitación de los profesionales frente a las necesidades de infraestructura en el país, solo viene a beneficiar a un 30% de la población. Es decir, que un 70% de las personas que viven en formalidad, y porque por distintos motivos no tienen acceso a los profesionales en la construcción, sumando las malas prácticas constructivas, esto permite la proliferación de mensajes erróneos. Consciente de que Ecuador es un país altamente... ...con riesgo sísmico, es necesario que las universidades no sigan actuando de manera aislada. Es imprescindible el involucramiento de las mismas con áreas de estudio como la ecología, la ingeniería, etcétera, para que de esta manera se pueda mejorar la infraestructura técnica, dando paso al mejoramiento de los sistemas constructivos aplicados en reconstrucción y rehabilitación. Constructores especialistas recibieron la capacitación a través de la Fundación Ecosur, y ahora se puede dar asistencia técnica para la reconstrucción asistida de las viviendas después del terremoto del 2016. Dentro de las experiencias que ha tenido Ecosur en la implementación de los mismos en diferentes países donde tenemos presencia, como es Nicaragua, El Salvador, Haití, y en Ecuador, pues se ha venido implementando por más de 16 años la educación, la educación dual en albañilería, donde generalmente se van realizando los diferentes aspectos negativos que se encuentran en cada una de las ciudades en las que se intervienen. Una de las cosas que vimos fue que a raíz del terremoto del 2016 pudo haber sido una de las que se pudo haber implementado la educación dual a través de otras organizaciones para poder dar la concientización de la implementación de esta modalidad para mejorar las construcciones en la población. Como decimos, las construcciones populares generalmente la gente no tiene la capacidad monetaria para contratar a un especialista, a un ingeniero, a un arquitecto, y es donde el albañil se vuelve en este caso el arquitecto y el ingeniero de la comunidad, que muchas veces el beneficiado o el dueño de la vivienda es el que termina pagando los altos costos de la construcción porque el albañil viene aprendiendo a través de los errores. Una de las cosas que hemos hecho énfasis a través de las capacitaciones que hemos logrado realizar en Ecuador ha sido de que muchas veces en el mercado local se encuentran materiales que no son los idóneos para la implementación en la construcción. Generalmente encontramos con estructuras prefabricadas que no cumplen con los requerimientos para poder ser empleados en la construcción. Tal es el caso de las armaduras de acero que conlleva a tener hierro milimetrado, un espaciamiento de los estribos, no siendo el indicado cada 20 centímetros, no van alternados los estribos y esto pues lógicamente va a conllevar a que la construcción es peormente siendo un país altamente sísmico pues esto es lo que va a conllevar. O sea, se hizo mucho énfasis en este tipo de problemas que se ven cotidianamente en las construcciones en Ecuador y pues se logró a través de este proyecto con AFD y la capacitación de alrededor de 90 personas capacitadas. Por mi parte es todo. Muchas gracias por haber participado. Muchísimas gracias Ramón. A continuación tenemos alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta que alguien quisiera hacerle a Ramón González. Gracias. Hola, buenos días. Tendría una pregunta, por favor. Soy Jean-Philippe de la AFD. Ramón, quería preguntarte si, bueno, como según entiendo tú, tú tienes, eres de Nicaragua y tienes la experiencia allá y quería preguntarte qué tipo de, si has encontrado algún tipo de resistencia o qué acogida tuviste cuando llegaste a Ecuador a explicar y a formar al personal local sobre nuevas técnicas, teniendo en cuenta que me imagino que, bueno, básicamente, exagero un poco, pero básicamente una persona que llega a explicarle a la gente que lo que habían hecho hasta ahora no lo hacían bien. Bueno, exagero un poco voluntariamente para que entiendas el propósito. Quería saber si, sí, qué tipo de acogida tuviste cuando llegaste a explicar y a formar a la gente con esas nuevas técnicas. Si resultó fácil, si encontraste alguna dificultad, alguna resistencia. Sí, para que compartas tus experiencias, por favor. Sí, pues se tuvo muy buena ventaja que se tuvo en este proyecto fue de que el sistema empleado de sismoresistencia, en este caso el sistema de mampostería confinada, no difiere mucho de lo que es el sistema tradicional que se utiliza en Ecuador, que en este caso el sistema porticado, vienen siendo las mismas técnicas, lo único que van variando son un poco la forma de construir, ¿no? Se explicaba las diferencias que existían en ambos sistemas constructivos y la importancia que... ...a sismo resistente, el comportamiento de la edificación ante un sismo. Y ir viendo también la forma del empleo de los materiales, porque una de las cosas interesantes es de que en las capacitaciones que se logró dar a través de la AFD fue ir paso a paso en los procesos constructivos de la vivienda y ver la importancia incluso hasta de las dosificaciones. donde nos encontramos, por ejemplo, la experiencia que tuvimos en enero del año pasado en las dos construcciones en el Cantón Buena Fe, es de que la forma tradicional de ello es la compra de este tipo de armadura que no cumple con especificaciones técnicas que deben cumplir las armaduras para poder tener una resistencia ante el sismo, al igual de que no tenían tampoco la cultura de hacer las dosificaciones específicas para lo que es el concreto, para lo que es el mortero, ¿no? Y eso pues hasta cierto punto, aunque el albañil lo sabía, pero no lo ponen en práctica y es ahí donde vemos de que en este tipo de construcciones populares es donde se vienen a caer en muchos errores, ¿no? Y para salir y lograr el entendimiento de este sistema constructivo que no difiere mucho del sistema porticado, también pues teníamos la base del material didáctico que estaba muy explicativo, muy interesante, el material que se creó desde el proyecto y todo anteriores, y eso pues conllevó a la facilidad del entendimiento de las personas. Una de las cosas que siempre se realiza o realiza la red de COSURES es que cuando vamos a iniciar la construcción siempre se van dando las partes técnicas en la teoría de lo que se va a implementar el día a día en la construcción y eso pues también conlleva el entendimiento de las personas. Buenas tardes o buenos días a todos. Yo también te tuviera una pregunta y quizás no solo para Ramón, sino también para la AFD. Porque creo que estamos claros de todas las experiencias en todo el mundo que después de un desastre en la reconstrucción, o sea, que eso no cambia realmente el tipo de construcción que la gente utiliza. Y así creo que también va a seguirse en Ecuador utilizando el sistema porticado. Ustedes ahora tienen montado facilidades y un sistema para educar a los constructores empíricos. Nosotros lo llamamos constructores empíricos, los que han aprendido solo por hacer errores, ¿verdad? Y eso hace falta bastante, ¿no? O sea, que usted tiene el centro en Río Bamba o también pueden dar los cursos a pie de obra. ¿Qué financiamiento existe en ese momento para invitar a constructores o estudiantes para venir a calificarse con ustedes? ¿Se tiene algún financiamiento? Y ahora la pregunta a la AFD y a otros. Si no existiera el interés de la AFD, de las cooperativas, del Estado, para apoyar proyectos en esta dirección. Gracias. Gracias. Bueno, si puedo contestar. Bueno, del lado de la AFD, bueno, este proyecto es un proyecto, bueno, muy emblemático para la AFD porque, bueno, para ser muy honesto, fue un, es un proyecto un poco, bueno, novedoso, no sé si es la palabra, pero es un sector que la AFD no somos muy activos en el sector de la reconstrucción. O sea, eso es un proyecto que fue muy nuevo para nosotros. Ahí encontramos, obviamente, identificamos que había una necesidad, una urgencia que había que resolver. El proyecto, nosotros, el proyecto inicialmente es un proyecto que teníamos y que seguimos teniendo con una institución financiera. es un proyecto cuyo objetivo era ayudar y favorecer el acceso a financiamientos para reconstruir. Eso es el objeto del proyecto que teníamos inicialmente. y para favorecer la ejecución de ese proyecto, hemos inyectado esos fondos no reembolsables y hemos elaborado ese proyecto con Ecosur para justamente poder hacer un proyecto piloto justamente para poder crear o alimentar ese mercado, bueno, mercado, entre comillas, de casas con ese criterio de sismo resistencia, porque nosotros lo que queríamos financiar con el proyecto inicial son casas sismo resistentes. Y ahí hicimos ese llamado a Ecosur para poder justamente hacer ese proyecto piloto y fomentar la demanda para ese tipo de casas. Ahora, efectivamente, para responder directamente a tu pregunta, bueno, hoy nosotros a EFD, no, la verdad, no tenemos financiamiento dedicado directamente a la formación de técnicos para ese tipo de competencias, es porque hoy en día eso no es el mandato que tenemos nosotros de la EFD, que estamos muy enfocados en temáticas de clima. Entonces, este proyecto es un poco específico. Lo que quiero decir también es que es un poco específico, pero sin embargo, los resultados del proyecto que tuvimos con Ecosur, que inicialmente era un apoyo para poder crear demanda para el proyecto inicial de financiamiento, tiene unos resultados que nos sorprendió, porque fueron unos resultados excelentes, con fondos reembolsables, con un monto que no es tan importante. Y lo que sí, lo que queremos es que ese tipo de, bueno, los que nos gustaría a nosotros, pero supongo a todos, es que ese tipo de competencias puedan difundir mucho más. Y eso, pues sí, habría que ver cómo hacer que los resultados de este proyecto no se estanquen ahí y se queden en la región donde se llevó a cabo el proyecto, sino cómo difundir esas nuevas competencias. Y eso, hoy en día, no sabría responderte. No sé cuál sería la hoja de ruta para poder, ni tal vez esa es una pregunta de Ecosur. No sé si se podría definir una hoja de ruta o si Ecosur ya tiene unas ideas al respecto de cómo difundir esas competencias en el país. Así que, bueno, y la FD, pues nos encantaría poder ayudar. Nosotros no somos los técnicos, nosotros somos los financiistas. Y es verdad que como es una temática muy, que no entra en las temáticas habituales de nosotros, pues tendríamos que ver cómo hacer. Hoy en día no tenemos herramienta financiera exactamente para ese sector, pero sí, si podemos, sí, eso habría que estudiarlo. Habría que estudiarlo, o si no es con la FD, ¿con quién podría ser? Porque ese tipo de cooperación es indispensable. Y, bueno, y pues así creo que te dio una oportunidad de abrirnos un poco para ver qué podríamos aportar como ayuda. Pero es muy novedoso para nosotros. O sea, estoy muy franco contigo y hasta como puedes ver no tengo una respuesta muy clara. Es muy nuevo. Muchísimas gracias, Jean-Philippe. A continuación, Diego Colón. Muchas gracias. Buenos días, Jean-Philippe. Bienvenido, Kurt. Quería contestar su pregunta. La Fundación Ecosur Ecuador tiene listo el centro de formación, físicamente hablando, aquí en Río Bamba, con sede en Río Bamba. Tenemos nosotros las herramientas necesarias, tenemos nosotros personal calificado para esto, y no solamente como Fundación Ecosur, sino como Red Ecosur, como Grupo Sofonías, y Grupo Sofonías, que tú eres parte también. Bueno, siempre estamos buscando financiamiento para este tema muy importante, yo creo que en América Latina, ¿no? Entonces, tenemos los libros, los folletos necesarios y comprensibles, que no solamente es para que puedan entender los constructores y los técnicos, arquitectos o ingenieros, sino que pueda entender cualquier persona que quiera construir de una forma segura. Buenos días con todos. Mi nombre es Katherine y soy estudiante de la universidad. ¿Sí, me escucha? Sí, mi pregunta era si ustedes cuentan con alguna base de datos de todas las personas a quienes fueron capacitadas para saber cómo puedo yo obtenerlos y de esa manera poder seguir de una manera a todas las personas que fueron capacitadas y saber el resultado de esta capacitación, hasta qué nivel llegó. Sí, sí, Katherine. Contamos con una base de datos de todas las personas que fueron capacitadas, incluidas en los proyectos, tanto en Pedernales, con COSUDE, y también con AFD. Entonces, en cualquier momento, si tú gustas acercarte, con Desgües también, y en cualquier momento, si tú gustas acercarte acá a la fundación, te podemos proporcionar esa base de datos para que tú puedas realizar el análisis que necesitas. También tenemos una pregunta a través del chat de Jean-Philippe. No sé si, Vanessa, me puedes escuchar. Vanessa Pinto. Jean-Philippe pregunta acerca sobre el uso del bambú. ¿Quieres saber si es que hay algún canal de producción local en Ecuador para la construcción? Buenos días. Gracias por la pregunta. Nosotros como fundación participamos de un espacio que aglutina al sector del bambú, porque esto es fundamental, la pregunta que está haciendo, que es la mesa sectorial del bambú. Entonces, este espacio agrupa a productores, a constructores, también a gente de la academia. Y a través de este espacio es como hemos estado manejándolo para la provisión de material, porque realmente en el tema del bambú es fundamental que esa provisión sea adecuada, que garantice un buen manejo, que el bambú esté seco, preservado, porque eso garantiza la durabilidad. Entonces, a través de este espacio es como estamos aprovisionándonos, pero de hecho ese es uno de los trabajos que se están desarrollando, fortaleciendo la cadena productiva del bambú a través de productores locales. Y ahí, bueno, con el impulso y la colaboración de varias organizaciones, que sobre todo son más fuertes en la zona de Manaví, pero que también a través de los proyectos que estamos desarrollando se ha estado fortaleciendo otras asociaciones en la zona de Esmeraldas, por ejemplo. Eso, no sé si respondí la pregunta. Muchísimas gracias, Vanessa. ¿Existe alguna otra pregunta más? Bueno, a continuación tenemos la experiencia del ingeniero Patricio Ceballos. Es el director de Tecnologías Alternativo, miembro de la red ProTerra, con 40 años de experiencia en trabajos con materiales alternativos, especialmente en tierra. Adelante, Patricio. Gracias con todos. Agradecer por la invitación y un gusto ver también a los tiempos a gente como Kurt, Vanessa, la gente misma de 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 Y bueno, es un agrado poder participar en esto. Si me permiten compartir pantalla. Bien. La presentación esta se llama más bien sobre un poco cuestiones técnicas en cuanto a lo que es el reforzamiento estructural para viviendas de escasos recursos, viviendas económicas, sobre todo a base de las experiencias que se han ido teniendo con los distintos sismos. Que además de la desgracia que eso representa, obviamente, no deja de ser un laboratorio interesante. Igual también se encuentran algunas cosas de lo que se hace en el laboratorio de la Católica de Lima. En una estructura, pues los esfuerzos que actúan, las cargas principales que actúan prácticamente podrían ser definidas como dos básicas. Este, el peso propio y las cargas de uso, es decir, qué es lo que lo que pesa en una casa verticalmente, los materiales, los muebles, la gente que vive ahí, la gente que hace la fiesta. En fin, esas son las cargas verticales que realmente es casi toda construcción pasa por ese, por ese, por esa solicitud. Yo, salvo el caso, pues ya de que, por ejemplo, si yo pongo una columna demasiado de gara, la evidencia se va haciendo ya en el proceso por fin. Con eso no quiero decir que después no pueda fallar. Entonces, las cargas, las cargas de verticales casi siempre son muy bien consideradas. El problema se presenta realmente cuando ya tenemos cargas de sismo y cargas de viento. Porque son fuerzas laterales que no están normalmente las construcciones diseñadas para eso. Ejemplo, si yo tengo una caja de cartón, a la caja yo le empujo lateralmente y esta se aplasta. No así, si yo le diagonalizo. Entonces, pues claro, siempre será importante pensar en que, mientras no hay sismo, las viviendas pueden ser centenarias sin ningún problema. Las cuatro viviendas tendrán ciento, ciento daños, qué sé yo, ¿no? Y ahí están. Se han pasado círculos a círculos de muy baja intensidad, pero ahí están. El pero que les podemos poner es en las círculos de manganidas, que son feas y todo esto. Desde la cultura urbana, en donde pues nuestra vivienda muchas veces es un valor de intercambio, es un valor para el estatus social. Acá pues es el valor de uso, es decir, para protegerse del tempeño y el producto, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas, pero las construcciones están en pie mientras trabajen básicamente a esfuerzos verticales. En las grandes ciudades, en los grandes, por ejemplo, que ha sido sometido a varios sismos, sí hay varios problemas. Y en el sismo del 87 realmente se afectó y se liberó una cantidad de problemas por falta de mantenimiento. Igual en la costa, ¿no? Mientras las construcciones están bien armaditas, más bien con materiales flexibles, debidamente diagonalizadas, se mantiene bien. Cierto es que también depende del tipo de onda sísmica que viene. Una onda sísmica que me puede afectar a construcciones pequeñas o una onda sísmica que me puede afectar a construcciones altas, como fue más bien el caso de Madrid, del 16 de abril del 16. Entonces, esto es lo que sucede con un sismo. Mientras la pared está sin esfuerzo, sin ningún empuje, más bien, digamos, lateral, no hay problema. Y el momento que me viene un empuje lateral es cuando tengo fissuraciones, deformaciones, roturas, inclusive colapsos, ¿no? Y claro, Ramón ya lo decía, el material no es lo importante. Lo importante es cómo construirlo. ¿No? Manaví y gran parte de la costa fue una muerta de ello, ¿no? La gente se confió de que material, de que rondón, de que concreto, de que esto, de que lo optó. Y bueno, pasó lo que pasó. Siempre es bueno recordar que nosotros somos un país de alta existencia. Y sobre todo lo que es la sierra, perdón, la costa, tiene mucho, mucho problema prácticamente a todo lo largo de la franja del Pacífico. En la sierra, pues la parte que corresponde aquí, todas las ciudades grandes, tenemos un alto problema de vulcanismo y también problemas sismos, ¿no? Pero lo vulcanico también se presenta combinado con el sismo en el caso nuestro. Entonces, en una construcción, pues no tenemos que pensar en cuánto me ahorro, sino en cuán eficiente es mi construcción. Y la eficiencia no viene nada solamente porque pongo más material, sino porque pongo el material adecuado. En este caso, de este cartón, es de todo esto básicamente porque aquí podría haber dos soluciones. O pongo el tirante, la caña horizontal doble, o pongo estos apoyos laterales, que lo que me van a evitar es mi diversión. Pero, mientras estoy con carga, es práctica, es decir, no tengo ninguna carga, sino las que están, las que podemos ver. Eso se estabiliza, eso está en equilibrio. El momento que viene un sismo, empieza a vibrar el sistema. Y cuando empieza a vibrar el sistema, tenemos ya problemas con la cubierta, tenemos problemas con las uniones de viga-coluna, tenemos varios, varios problemas. Entonces, tenemos que pensar ya en visualizar y en lograr que la figura ahí deformable que es de qué ángulo se vaya presentando en sitios que realmente me van a interesar. Este es un buen ejemplo de construcción, no es como la de internet, pero este es un buen ejemplo de construcción en donde verticalmente esas columnas demuestran que están capacitadas para soportar la carga que se va a requerir. Y se nota también que tienen diagonalizados, tanto en el un sentido como en el otro sentido. Entonces, venga en el sentido que venga el sismo, esta construcción va a ser muy rígida y realmente va a poder soportar los esfuerzos que van a provocar el sismo. Este es un proyecto que lo hicimos de Manaví, en donde se ve que las destinas siempre procuramos mantenerlas diagonalizadas para evitar un movimiento lateral de la construcción. Este es otro proyecto de información, en donde ustedes ven que la base son triángulos, 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 triángulos. Este es un parabolio hiperbólico de 27 metros de luz y que no ha tenido ningún problema. La construcción que también se lo diseñé estructuralmente, siempre procurando mantener diagonales de tal manera que la construcción sea lo más eficiente posible en respuesta, sobre todo, a los sismos. Entonces, nosotros podemos llamar que este es un sistema sismo resistente. Si requitáramos las diagonales o aumentamos cañas en vertical para que las columnas sean más rígidas, o simplicadamente buscamos la manera de poner diagonales y con eso nos vamos a capturar mucho más estables. Y aquí podemos ver, bueno, este ya está inaugurado hace rato. Es que también quise ponerles como ejemplo de que dependiendo de la zona donde uno construya, puede hacer cosas interesantes en madera. Es una construcción de 35 metros de altura. Es un mirador en Añango, que es ya en el parque Yasumi, para una comunidad, para un hotel realmente, que se maneja como militariamente, que está hecho de madera. Entonces, pues, si es que uno maneja estructuralmente de forma adecuada, no hay ningún problema. El hilo es otro. El hilo es de la academia, no lo prepara para esto. Entonces, el mostrarle esto en la academia, esta altura en madera, se dice, ¿cómo le hizo, no? Pero no es nada de lo común, realmente. Pasándome un poco más a lo que es la tierra, quiero mostrarles ya lo que significan los refuerzos de las construcciones del hilo. En lo que es madera y en lo que es caña, lo importante es la diagonalización, sin querer decir que la sección de los materiales, la preservación, todo esto no tenga que ver. Pero acá lo que también hemos sentido ver es cómo se construía tradicionalmente con el hilo. Este es un sistema constructivo, la catenaria, que es como lo construyen en ciertas partes del plano boliviano, la pauta. Entonces, esta sección se sometió a un ensayo de sismo en una mesa vibradora en la Católica de Prima, en la provincia de Nigeria. Y siempre se repita la señalidad sísmica del sismo de Guaraz de 1970, que es una señalidad sísmica de otro 9. Entonces, sí es importante, ¿no? De tal manera que esa es la guía con lo que se va haciendo la normativa peruana. Y ya les volvamos y luego veremos por qué la normativa peruana es importante para nosotros. Gracias. 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 Bien. Esto es lo que pasa cuando no hay un elemento, la tierra lo único que nos hace es absorber esfuerzos de comprensión. El momento que tenemos atracción ya la cosa es distinta. Como no hay quien absorber atracción, la tierra lo que hace es pisularse, romperse, caerse. Entonces, igual que en el concreto, en el hormigón armado, el hormigón solo no trabaja, el acero solo en varilla no trabaja. Entonces tenemos que combinar, tener acero, hormigón, y ahí tenemos un elemento que nos trabaja tanto compresión como atracción. Aquí, en la misma cauta, en la misma carretera, lo que se hace es forrar al 100% con una masa plástica. Y este fue uno de los primeros ensayos que se iban intentando ya con mayas, para ir viendo qué respuesta realmente va a darnos la masa. Y aquí veamos. Entonces, como ven, ya el enmayado, el encamisado, que se llama también, funciona. Funciona, pero tal, eso va costando dinero, eso va complicando el sistema constructivo, eso va complicando. Luego se tocó más las electrosoldadas, pero se demostró que a mayor altura, menor respuesta sísmica teníamos. Y luego, claro, esto fue una de las primeras cosas que también se empezó a hacer ahí en la Católica de Lima, fue el reforzamiento de las paredes de adobe, con caña moramba y latillas de bambú. Esto realmente ha funcionado bien, en algunos sectores se siguen construyendo así, pero siempre, siempre pensando en que la tierra nos va a absorber la compresión, y todo el refuerzo nos va a absorber la acción, por demás, se va a absorber el disipar. Este sería un sistema de cómo hay que trabajarlo, ¿no es cierto? Y estos son adobes especiales, que van dejando unos alveolos, a través de los cuales se va pasando el refuerzo. Y en aquellos alveolos que no se pasan repuestos, yo normalmente paso a instalaciones eléctricas. Y esa era la idea de la malla, en malla todo, al tiempo así, ¿no? Eran los comienzos de cuando se trabajaba con esto, de qué va a pasar con la malla, de que el resultado de la mesa vibradora va a dar buenos resultados, en fin, ¿no? Pero había que pensar ya en otra cosa. Y sí, luego, pues, se fueron ensayando otros materiales, se fueron ensayando varias cosas, y se ha caído ahora a esto que es el trabajo con drizas. A ver, se les llama driza, pero acá les llamamos soga, ¿no? Este ya simple y llanamente es un enmayado que se lo hace manualmente con sogas. ¿Por qué con sogas y por qué con separaciones, más o menos, de cada 30 centímetros? Primero, esto ya se ve mucho más amigable económicamente. Esto ya es más fácil de que la gente lo pueda hacer, ¿no? Porque se les enseña a hacer bien los nudos, para que no sean nudos deslizables y avanzados. Y aquí está una muestra. Aquí se le combinó a caña brava con drizas, ¿no? Y se iba a ver qué sucedía tanto en el enlucido como en el muro mismo, ¿no? Esta es una probeta que se le iba a ensayar en la desalubadora. Pero lo que vamos es a otra cosa. Esto es cómo queda una vivienda sin esfuerzos el momento que se le ha ensayado el sismo. O el momento que ha tenido un sismo, ¿no? Quedan muy dañadas y más o menos esta es la forma en que se disuran las construcciones en tierra. Lo que se ve es que se van rompiendo en bloques. No es que se rompen láminas, se rompen en bloques. Entonces, si uno ponía la malla total, como que estábamos desverdiciando. Y lo que nos interesaba es que si el sismo continúa, este bloque, este bloque, cualquiera de los bloques, no se desplace. No se caiga. Porque el momento que se caiga un bloque de esos, colapsa toda la vivienda. Entonces, hay que dar chance que aunque quede para luego ya desarmar esa vivienda, pero que no se caiga. Porque la filosofía del diseño dice que lo que uno tiene que salvar prioritariamente es la vida humana. Y hay que dar tiempo a que la gente pueda evacuar o pueda salir de la vivienda. Y bueno, ya veremos qué pasa después con la vivienda. Entonces, este es otro ensayo que es interesante. Se le hizo un primer ensayo a la vivienda de Ciro de Ciro de Ciro. Y cuando ya quedó rota, como ven con las fisuras que tiene, se le colocó las grisas, se le colocó las sogas. Y una vez que se le colocó las sogas, se le sometió a sismo. En todas las fotos estas que he mostrado en estos vídeos, ustedes han visto estas mangueras verdes. Estas mangueras verdes son recopiladores de información. Esas mangueras están conectadas a un computador central, que es el que nos recopila toda la información. Cuál fue la primera fisura, cuál fue el esfuerzo que provocó la fisura, cómo fue la siguiente fisura, cuál fue la más importante. En fin, una cantidad de cosas que después nos va a servir para hacer fórmulas matemáticas. Decirlo que así tenemos que hacer la fórmula de esta manera. Y la norma tiene que decir esto. Vámonos bien, lo que pasa bien. Gracias. Entonces, como pudieron ver, la construcción realmente ya no... Bueno, sí, en buenas palabras, la construcción quedó muy malcatecha, pero no mató gente. Y eso es lo que a la final tenemos que buscar, que no mató gente. Entonces, claro, en definitiva, tenemos que trabajar siempre procurando mayorar las cualidades mecánicas de cada uno de los materiales. Y si le falta algo, complementarle con algo. O si le falta algo que, por ejemplo, a la tierra, le falta tracción, le damos un elemento que trabaje a tracción. Como en el cemento. Si hago una columna solo de cemento, estoy en peligro de un minuto. Entonces, a veces tengo que complementarle. ¿Con qué? Con la varilla. Entonces, esto es un poco lo que nosotros tenemos que ir trabajando. Y ya pensando que las estructuras rectangulares no son las que mejor se comportan o a las que hay que tener más cuidado. Siempre hay que pensar en una triangulación. La construcción esta, la plataforma gubernamental del norte de Quito, que le dicen que no han retirado los andames, que no han retirado los recobrados. Claro, esa está triangulada, pero y esa no se va a caer por nada del minuto, ¿no? Ah, bueno, es algo que toma la calidad de materiales. Y ahora quiero decirles por qué es importante la norma peruana y por qué he puesto solo vídeos de Perú, 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 Perú. Porque nuestra norma, que dice, viviendo de hasta dos pisos con luces de hasta cinco metros, dice para el diseño de muros portantes de adobe, elegirse al código de construcción con adobe en el Perú. Norma E80 para construcción con adobe. Entonces, lo que pasa es que el Perú nos afecta directamente a nosotros. Y en este rato, pues, Perú está ya preparando su nueva norma. La última norma es de abril del diecisiete, sí, del dos mil diecisiete. Y están ya preparando una revisión que se salga a finales de este año, comienzos del próximo, pero se está preparando una revisión. Y en esa revisión, y como curiosidad, va a ponerse este elemento. Caral es una ciudadela de hace tres mil y dos mil años antes de Cristo, en donde se encontraron varias cosas, ¿no? Por ejemplo, adobe aligerado con paja. Y lo más importante, que se encontraron unas bolsas con piedras. Allá les llaman las ciclas. Nosotros les llamamos cicra. Allá les llaman ciclas. Las ciclas con piedras. Ciclas con piedras en la base de la construcción. Y esas investigaciones de la católica, por cierto, ¿no? Entonces, acá se trató de estimular exactamente lo mismo. Unas ciclas con piedras. Para ver qué sucede. A ver qué diablos hacían esas piedras bajo las construcciones de ahí en Caral. Y bueno, y que se han encontrado en muchos sitios, pero que nunca se buscó explicación. Entonces, aquí ustedes tenemos la construcción de adobe con condenizas, en este caso. Las piedras. Y no sé, hay aquí unas como fisuras que se ven, pero esas no son importantes. Pero se dejó esto para ver cómo le va a hacer la influencia el momento del ensayo. Perdón, se congeló mi imagen. 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 No sé si se vio, si ustedes pudieron ver, pero en definitiva, la señal sísmica tiene unos picos bastante altos, que son los que afectan a la construcción. Pero en este caso, los picos fueron reducidos. Por ejemplo, este, que es aproximadamente de menos 1,1,3. Se redujo a 0,5. Entonces, la construcción realmente está respaldada también. Por estos motivadores sísmicos, que es lo que ahora los japoneses están trabajando mucho, los mexicanos están trabajando mucho. Y estos motivadores sísmicos parece que por error y corrección pudieron los habitantes de mercado. Esto es lo que hacía, a grosso modo, quería mostrarles para que la gente un poco se motive. Siempre nos interesa mostrar que lo que estábamos haciendo no cintillanamente es porque nos parece que es bonito, nos parece que es mejor, sino porque atrás también tenemos un gran respaldo de conocimiento científico y porque muchas de las cosas hemos hecho casas con terizas, por ejemplo, que ya se han hecho en Perú y han pasado sismos. Y evidentemente la respuesta ha sido buena y por eso es que muchas de las cosas de estas ya entran a formar parte de la norma de construcción con tierra de 80 de Perú, que es la que a nosotros como diseñadores el Ecuador nos obliga a tomar. Muchas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, pues ahí estamos. Muchísimas gracias, Patricio, por su intervención. ¿Existe alguna pregunta hacia Patricio por alguien del equipo? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor, con la intervención de la arquitecta Natali Moreno, consultora externa de Fundación Ecosur. Buenos días con todas las personas. Voy a exponer como el proceso del proyecto que se realizó con Ecosur. Yo estuve involucrada en ciertas partes del proceso. El otro es una recopilación del trabajo realizado por la Fundación. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Gracias. Gracias. Vamos a ver. El proyecto es la asistencia técnica para la reconstrucción asistida de viviendas en la zona del terremoto del 16 de abril del 2016. La línea de crédito específicamente se llama Mi Casa con AFIPS AFD y esa es la presentación final del proyecto. Bueno, la información que les voy a dar a continuación fue recopilada por AFD incluso antes del terremoto. Entonces se determinó que antes del terremoto existía ya una carencia de producción de vivienda para las clases sociales más frágiles. Además, también por este motivo el gobierno implementó una nueva política de vivienda, tanto en oferta como en demanda. Como para la oferta implementó un subsidio para las personas que quieran adquirir vivienda de interés social y viviendas de interés público. Y para la demanda también daba incentivos y préstamos para la producción y generación de vivienda de interés social y vivienda de interés público. A pesar de esto, en el 2015 se determinó que el 45% de los 3.8 millones de hogares en el Ecuador tienen una vivienda inapropiada y un 10% extra en provincias como Manaví y un 4% extra en provincias como Esmeraldas, que fueron consideradas las más afectadas después del terremoto y que están en una zona de alto riesgo sísmico. Bueno, tomando en cuenta que Ecuador es una zona de alto riesgo sísmico, cualquier momento puede ocurrir un terremoto en cualquier parte del país y hay que tomar en cuenta que una vivienda es una inversión para toda la vida, por lo que se debe construir con todas las normas de sismo resistencia. La falta de los ingresos formales de la población, el nivel bajo de bancarización, simplemente el 58% de la población tiene acceso a cooperativas. a bancos y el 79% de los hogares del Ecuador no tiene acceso a créditos. Por ende, la demanda de la vivienda es casi nula. Después del terremoto, el balance fue que el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en las zonas, que hay un déficit cualitativo y cuantitativo en las zonas más afectadas, que los GATS territoriales, quienes son los que tienen la competencia de aplicación de reglas del uso de la norma ecuatoriana de construcción y de la reglamentación urbanística, no cumplen su misión por falta de capacidad técnica y financiera. Puesto que otorgan permisos de construcción en zonas de riesgo, puesto que permiten la construcción informal, puesto que a pesar de que ciertos profesionales obtengan permisos de construcción, se economizan en los procesos de construcción y esto reduce la resistencia de las viviendas. Los objetivos del proyecto de la Agencia Francesa de Desarrollo fue mejorar cualitativa y cuantitativamente la oferta de vivienda BIS y BIP y acompañar a la construcción y reconstrucción de viviendas aplicando las normas de sismo resistencia. El área de intervención fueron seis provincias de las más afectadas, con enfoque especial en Esmeraldas y en Manaví. Las otras provincias que componían el proyecto son Santelena, Guayas, Los Ríos y Santo Domingo. Los actores involucrados en este proceso eran a través de la EFD, la CONAFIPS, quien estaba encargado de otorgar el préstamo a las distintas COACs. Y las COACs estaban obligadas a dar estos créditos siempre y cuando tengan arquitectos o ingenieros presentes, siempre y cuando los socios hayan sido víctimas del terremoto o el 50% de los socios hayan sido víctimas del terremoto, y siempre y cuando estén en concordancia con los GATs municipales para poder obtener permisos de construcción y ver que los terrenos no estén afectados por algún riesgo natural. Después se fueron como siendo un poco ablandando como los requisitos y las características que se necesitaban para poder ser parte de este proyecto. ¿Por qué es importante que las COACs se involucren en los procesos de construcción? Los oficiales de crédito son responsables de asignar y dar seguimiento a los créditos y pueden construir al mejoramiento de una vivienda segura. También se pueden asegurar que los beneficiarios y las personas que van a estar involucradas en estos procesos accedan a un arquitecto o un ingeniero, ya sea de la comunidad o propio de la cooperativa de ahorro y crédito. Pueden involucrarse en los procesos de verificación del presupuesto de obra para realizar una comparación sobre el proyecto que se presenta y sobre la ejecución y también verificar el cronograma valorado para ir viendo que los gastos van acorde al proyecto que se presentó al principio. La primera parte de este proyecto fue un diagnóstico del territorio. Para el diagnóstico del territorio, la CONAFIPS nos otorgó una lista de cooperativas de ahorro y crédito. Estas cooperativas de ahorro y crédito estaban distribuidas a lo largo de la zona de intervención, pero se determinó que las matrices de estas COACs estaban situadas en ciudades específicas, por ejemplo, Río Bamba, Quito, Cuenca, etc. Tomando en cuenta que las decisiones se toman en las matrices de las cooperativas, se decidió realizar dos grupos de trabajo según la ubicación geográfica para poder cubrir todo el territorio. La tarea 1 era determinar una metodología para recolectar información. Se realizaron fichas de recolección de información a manera de entrevistas personales. Para esto era necesario reunirnos con los gerentes o directores de las cooperativas de ahorro y crédito. Se determinaron cuatro informantes para recolectar información. En primer lugar, los gerentes o dirigentes de las cooperativas. En segundo lugar, los técnicos en construcción, ya sean ingenieros o arquitectos que estén vinculados con la cooperativa. En tercer lugar, los maestros de obra o albañiles que trabajan en las construcciones de la cooperativa. Y en cuarto lugar, los socios de las COACs. En el diagnóstico del terreno se solicitaba ver la tipología de las viviendas financiadas por las COACs. La mayor parte de cooperativas no poseía una tipología específica que financiaba. Había de distintos costos, de distintos sistemas constructivos, pero en su mayoría se determinó que se utilizaban hormigos de pórticos de hormigón armado. Hubo una excepción que es la mutualista Pichincha, quien ofertaba viviendas prefabricadas y que tenían resuelto como todo el manual de procedimiento, la forma de construir, el tiempo en el que se demoran, etc. A pesar de que estos sistemas constructivos son muy interesantes, en el momento que llegaban a construirse en un sitio específico alejado de la ciudad o en el sector rural, por ejemplo, resultaba un poco complejo que se socialice con la comunidad, puesto que para realizar estas construcciones se necesitaba mano de obra calificada, por lo que no se podía involucrar a miembros de la comunidad ni a los beneficiarios y por ende no se podrían socializar todos estos procesos. Además, se determinó que la capacidad de los actores del sector de la construcción es muy baja, como había mencionado Ramón. Simplemente el 30% de la población en Ecuador y en América Latina tienen acceso a un ingeniero o un arquitecto para construir sus viviendas. El resto es en construcción informal. Se determinaron en el territorio un conjunto de iniciativas que a partir del sismo se determinaron grupos como el Grupo Actuemos de Ecuador, que realizó una casa comunal en Chamanga. Se determinaron un conjunto de iniciativas de construcción como en postería confinada, como igual había mencionado Ramón. Y al final se diagnosticaron cuáles fueron los retos específicos de la construcción sismo resistente en el Ecuador. Después de conversar con la academia, se determinó que deben involucrarse más con equipos multidisciplinarios para generar soluciones sostenibles. Que se debería generar un prototipo de vivienda que tome en cuenta el contexto específico, involucre a la comunidad y dinamice la economía. Se debe tomar en cuenta y entender el entorno específico de cada proyecto. Y se debe encontrar una manera adecuada para transmitir conocimientos, ya que se determinó que el terremoto del 2016 fue una oportunidad perdida de difusión de normas de sismo resistencia y buenas prácticas constructivas. En el diagnóstico del terreno, pues se determinó, se realizaron análisis a los procesos internos de las COACs. Como resultado, determinamos que el 95% de las COACs no verifican el cumplimiento de las normas de sismo resistencia con informes técnicos. Se determinó también que simplemente un 8.7% de profesionales tienen una relación laboral de tiempo completo con la COAC. El resto simplemente trabaja por obra o por contrato. Estos mismos profesionales simplemente visitan, la mayor parte, un 71%, simplemente visitan la obra una vez a la semana. Bueno, el 70% de estos profesionales posee información sobre las normas, sobre la norma ecuatoriana de la construcción. El 78.3% de los profesionales tiene un conocimiento medio y simplemente el 9% tiene un conocimiento alto sobre la norma de sismo, sobre las normas ecuatorianas de la construcción. Estos profesionales en el 68% de los casos exigen un libro de obra o bitácora, en el resto de los casos simplemente se construyen de manera informal. Además, se determina que el 78.3% de viviendas construidas usan hormigón armado y en un menor porcentaje otros sistemas constructivos como madera, acero, estructuras de autoportantes prefabricados, etc. Además, se determina que un 87% de las construcciones que se realizan, de los créditos que se otorgan en las COAX, no existe ningún tipo de charla en sismo resistencia o charla sobre los posibles riesgos naturales que se pueden ocasionar dependiendo del lugar donde se emplaza la construcción, ni siquiera a pesar del terremoto del 2016. Además, otro tema importante es que en las cooperativas no hay una diferenciación entre procesos de construcción de vivienda nueva y procesos de reconstrucción. Es decir, se carece de oferta sobre reforzamiento estructural y reconstrucción y simplemente se otorgan créditos de consumo para que las personas puedan reconstruir sus viviendas y es ahí cuando también se encuentran problemas estructurales. Se realizó una propuesta hacia CONAFIPS sobre el producto Mi Casa CONAFIPS AFD después del diagnóstico del territorio y se sugiere que si el cliente tiene un terreno nuevo, la construcción de vivienda nueva tendrá un valor máximo de 40 mil dólares. Si el cliente desea adquirir una casa nueva, el valor máximo es de 40 mil dólares, incluyendo el terreno. Si es que el cliente necesita un préstamo para reparar, terminar, ampliar o reforzar una vivienda, el valor máximo de la vivienda ya con las intervenciones debe no sobrepasar los cuerdos. Si el costo de la vivienda es mayor, las COAPs pueden trabajar con otras líneas de crédito para estos procesos y se recomienda que al menos del 50% de los préstamos que se van a entregar con la línea Mi Casa CONAFIPS AFD deben demostrar la relación del cliente con el terremoto de abril del 2016. El segundo paso de este proyecto era elaboración de paquetes de capacitación. A partir del diagnóstico, nosotros determinamos cuatro grupos objetivos. En primer lugar, el personal administrativo, oficiales de crédito y oficiales de crédito de las COAPs. En segundo lugar, los técnicos de construcción, ya sean arquitectos o ingenieros. En tercer lugar, albañiles o maestros de obra. Y en cuarto lugar, los socios de las COAPs. Se realizaron paquetes de capacitación para cada grupo objetivo, donde se determinaba los distintos niveles de información que se van a entregar. Por ejemplo, este es el paquete para el personal administrativo. Se entregaba información general sobre los procedimientos y además se reforzaba con videos de mampostería confinada o calendarios de mampostería confinada que tienen información con un lenguaje muy entendible que puede digerir cualquier persona. Se realizó los paquetes de capacitación para técnicos en construcción. Este paquete de capacitación estaba un poco más conformado por otros sistemas constructivos que se pueden utilizar y que sirven frente a un terremoto. Incluía información sobre prefabricados, incluía información sobre educación dual, incluía información sobre mampostería confinada, sobre tierra, etc. El contenido de capacitación para los maestros de obra, de igual manera era información que estaba enfocada a maestros, el lenguaje que se usaba en todos los, la información que se entregó era muy digerible, la mayor parte estaba resuelta con imágenes y con textos pequeños para que sea más entendible. Se entregó CDs para que puedan ver los videos que se realizaron sobre reforzamiento estructural y mampostería confinada. Y para los socios, simplemente se entregaba un tríptico con información general, un calendario con mensajes claves sobre mampostería confinada, donde se resalta la ubicación segura de una vivienda, e información con las características principales del proyecto en casa FD con afil. La tercera parte de este proyecto era el despliegue de capacitaciones. Nosotros trabajamos con el grupo, unos grupos objetivos determinados en el diagnóstico, pero también se agregó, como había mencionado Moncho, un grupo objetivo extra, que es los albañiles o maestros de obra, pero con una capacitación en el centro de capacitación especializado de Ecosur, que está ubicado en la ciudad de Río Bama. Para las capacitaciones con el personal administrativo, se invitó a los funcionarios de las distintas COAX. Nosotros, para resolver el tema de la capacitación, se determinó encontrar un punto cercano para todas las provincias y que así las personas de las distintas sucursales de las COAX puedan acceder. Se determinó que Santo Domingo, por la facilidad de transporte y la cercanía, era el lugar idóneo para estos eventos. Se determinó que para los funcionarios de las COAX se necesitaba simplemente una capacitación de ocho horas, que duró un día, de modalidad presencial, se realizó en Santo Domingo. Los contenidos de estas capacitaciones fueron procedimientos generales de contratación y supervisión de obras, funciones de técnicos y constructores, control de presupuesto, relación en relación a etapas y cronogramas valorados. Como resultado de estas capacitaciones, tuvimos dos grupos de 28 personas. La capacitación número uno fueron de 12 personas y la capacitación número dos de 16 personas. Estas personas pertenecían a cooperativas de ahorro y crédito que estaban emplazadas en todo el área de intervención. Después se realizó una capacitación para técnicos de construcción. De igual manera fue el centro de operaciones determinado como Santo Domingo. Para esta capacitación de los técnicos se determinó que dure 30 horas distribuidas en cinco días. La modalidad fue presencial, pero lo particular de esto fue que se realizaron ejercicios teóricos y ejercicios prácticos. Los contenidos de estas capacitaciones fueron reglas y principios en materia de técnicas y normas de construcción sismo resistente, fundamentos de la norma ecuatoriana de la construcción, construcción sismo resistente en mampostería confinada y otros sistemas constructivos sismo resistentes. Como resultado de estas capacitaciones, obtuvimos 22 personas capacitadas de distintas ciudades, Manta, Porto Viejo, Manaví, Esmeraldas, etc. Se realizaron las capacitaciones en dos grupos de 14 personas, es el número uno, y el otro grupo fue de ocho personas. Como esta capacitación duraba cinco días, se realizó en dos partes para que los técnicos puedan, puedan asistir, puesto que decían que no podían abandonar su puesto de trabajo por una semana completa. El siguiente grupo de capacitados fueron los maestros de obra. Esta capacitación, de igual manera, se determinó que se realice en Santo Domingo. Se establecieron 20 horas de capacitación distribuidos en tres días de modalidad presencial, teórica y práctica. Esta capacitación tenía un enfoque más práctico y fue realizada a los fines de semana para que los maestros puedan asistir. Se realizó el día viernes, sábado y domingo. Los contenidos de esta capacitación fueron las reglas y principios claves en materia de técnicas y normas de construcción sismo resistente, fundamentos de la norma ecuatoriana de la construcción, construcción sismo resistente para edificaciones nuevas y reforzamiento estructural y competencias por medio de ejercicios prácticos. Como podemos ver en la primera imagen, se realizó material didáctico de capacitación que se pintaba para que sea mucho más digerible la información práctica y teórica que se iba a recibir. Cada uno de los albañiles recibía su certificado y, como preguntaban antes, se realizó una base de datos de todos los albañiles que asistieron a esta capacitación para que se distribuya entre los técnicos de las COACs y, si es que desean alguna vez contratar a estas personas, estaban ahí el correo, en el caso de quienes tenían, o el número de teléfono. Como resultado de esta capacitación, se obtuvieron 22 personas capacitadas, se realizaron tres capacitaciones, la primera de 12 personas, la segunda de 3 personas y la tercera de 7 personas. La capacitación intensiva a maestros de obra de las cooperativas de ahorro y crédito en el centro de capacitación de COSUR se realizó una vez en la ciudad de Río Bamba. Aquí, como Ramón mencionó antes, estuvieron involucrados no solo albañiles, sino que albañiles, profesores universitarios y estudiantes de la UNACH. Vale recalcar que los estudiantes estaban contentos, puesto que es la primera vez que tenían como un acercamiento real a temas prácticos y no solo teóricos. Estas capacitaciones, igual, fueron modalidad presencial en teoría y práctica. El lugar en donde se llevó a cabo fue Río Bamba y los contenidos fueron los mismos que se mencionaron para los maestros de obra en la capacitación anterior. Finalmente, las capacitaciones o socializaciones fueron con los socios de las COAX. Se determinó que se debería socializar la información en un día, en una modalidad presencial. Para hacer estas capacitaciones no podíamos realizar un centro de operaciones, sino que acudimos a los distintos lugares donde se emplazan las COAX, especialmente las sucursales. Hubieron dos tipos de capacitaciones. La primera capacitación fue cuando había gente interesada en solicitar un crédito de vivienda, que se realizaban unas charlas con un grupo de personas. Y la otra modalidad fue que simplemente Ecosur armó un stand con videos y con los kits de capacitaciones para que se entregue a los socios que asistían a las cooperativas, especialmente en los días que más asistencia tenía. Los contenidos de esta capacitación fue concientización a los clientes de los riesgos naturales, importancia del cumplimiento de las normas de sismo resistencia y aspectos básicos de la construcción sismo resistente. Hubo un resultado de 55 personas capacitadas y que se acercaban específicamente a los stands a conversar sobre el proyecto. La última fase de este proyecto era el encuadramiento de una cooperativa y sitio piloto. El proceso para esto era selección de una COAX piloto en el diagnóstico, que fue la fase 1. Después era la socialización del proyecto con la cooperativa ahorra y crédito, selección de beneficiarios, la socialización de los procesos de construcción con los beneficiarios, construcción de dos viviendas piloto y capacitación teórica y práctica. En el diagnóstico se eligió una cooperativa, pero después de hacer varios acercamientos con varias cooperativas, por una u otra razón, al final tuvieron que ceder el puesto a una cooperativa que estaba como más interesada y más preparada en ser parte de esto. Entonces, al final decidimos trabajar con la COAG Futuro Lamanense. La COAG Futuro Lamanense está dirigida por el ingeniero Fabián Morán. La matriz de esta cooperativa está situada en el cantón Lamaná, provincia de Cotopaxi, pero tiene sucursales en Guayas y Los Ríos. Lo interesante de esta cooperativa es que fue una de las que más personal tuvo capacitado, ya sea personal administrativo, técnicos en construcción. Hubieron albañiles capacitados en las clases de Santo Domingo y también en el centro de capacitación de Río Hondo. Y hubo una socialización con los posibles beneficiarios que estaban interesados en acceder a créditos de vivienda. Además, hubo una gran predisposición y voluntad de los actores para desarrollar este proyecto. Para hacer la selección de beneficiarios, se hizo igual una socialización. Y ECOSUR tenía varios requisitos sobre el solar. El solar no debe estar sobre un relleno o un suelo agrícola. El solar mínimo debe estar 15 metros alejados de quebradas, ríos, lagos o barrancos. Debe estar en un sitio seguro que es determinado por el GAD municipal. No puede estar ubicado en quebradas ni montonadas. El solar no debe estar a nivel del mar. Y en caso de que el terreno tenga pendiente, el equipo de ECOSUR tiene la facultad de analizar y evaluar el terreno para ver si es pertinente. Además, para la selección de beneficiarios, se determinó que ciertas características básicas, como que el beneficiario debe poseer papeles actualizados y en regla de su vivienda. Se busca que el 50% de los beneficiarios deben poseer respaldo de haber sido afectados por el terremoto. Se dará prioridad a personas con discapacidad o familias monoparentales, etc. En el Cantón Buenafé, gracias al trabajo de la cooperativa de ahorro y crédito lamanense, se determinaron dos beneficiarios. El primer beneficiario fue el señor Diomedes Gonzalo Borotiza. La ubicación de su terreno fue en el Cantón Buenafé, provincia de Los Ríos. El señor tiene 82 años, es agricultor, posee discapacidad física y en la vivienda, a pesar de estar en malas condiciones, habitaban cuatro personas. El otro beneficiario fue el señor Osvaldo Iseías Bernita Pisco. De igual manera, estaba ubicada su solar en el Cantón Buenafé, en la provincia de Los Ríos. El señor Osvaldo tiene 73 años, es agricultor, su conviviente posee discapacidad visual y en el solar habitan cuatro personas. Se realizaba una socialización de los procesos de construcción. La idea de Ecosur fue construir con mampostería confinada. Entonces, para justificar el uso de la mampostería confinada, nosotros hemos determinado que la mampostería confinada es una tipología presente en un gran porcentaje de la zona de intervención, en las provincias de Manaví, en Esmeraldas, Los Ríos. Es una tipología donde se observó la mayor cantidad de fallas durante el evento sísmico del 16 de abril. Es una tipología usada en la autoconstrucción post-desastre que genera espacios para implementar programas de educación. Es un sistema simple y tolerante a errores en la ejecución. ¿Por qué no utilizamos sistemas constructivos como, por ejemplo, madera o caña? Vimos que la madera es un sistema constructivo con una buena respuesta al sismo y que la comunidad está preparada para replicar este sistema. Como podemos ver en la primera imagen, a pesar de que hay pequeños errores estructurales, después del terremoto, las viviendas de madera se empezaron a construir de inmediato. ¿Por qué no utilizamos hormigón armado para construir las viviendas? El hormigón armado es un sistema complejo de alta tecnología. No se garantiza la ejecución segura en una construcción informal y la idea es que a partir de las capacitaciones, los albañiles sean capaces de replicar la información que se les entregó al convertirse en arquitectos de la comunidad y poder construir la vivienda para sus vecinos, sus primos, sus familiares, etc. El proceso constructivo de la vivienda piloto podemos observar en estas fotografías. Se realiza claro el proceso de cimentación, después de que la Fundación Ecosur determinó cuáles fueron terrenos adecuados para construir. Se puede observar en la segunda foto que son partes de las clases prácticas, donde el instructor de la Fundación Ecosur está explicando y enseñando cómo se debe ejecutar correctamente la banda sísmica. Después, lo interesante de la construcción es que se dio la oportunidad de realizar distintos procesos de capacitación teórico-práctica. La capacitación práctica se daba en las dos viviendas pilotos que se estaban llevando a cabo, como se puede ver en la imagen número dos, que la idea era que en las mañanas, antes de empezar a construir, se refuerce con conocimiento teórico lo que se va a hacer durante el día. Y después, por ejemplo, hubieron acercamientos de distintas entidades, como es el Centro Agrícola Cantonal de Bonafe, que solicitaron que se realice para sus trabajadores, para sus miembros, capacitaciones teóricas sobre mampostería confinada y sobre sismo resistencia. Lo bueno es que al tener al mismo tiempo las obras en construcción, se podría invitar a la gente a que en la mañana puedan acercarse y verifiquen lo que se enseñaba en las noches en las clases teóricas. Finalmente, tenemos las viviendas pilotos que se construyeron. Se puede ver la vivienda del señor Don Diomedes González Gorotiza y la vivienda terminada ya en la inauguración con su familia. De igual manera, la vivienda piloto del beneficiario Osvaldo Bernita, que junto a su conviviente ya tenían unas condiciones dignas para vivir, puesto que el señor mencionaba que al ella tener una discapacidad visual y tener una casa de caña y que tenían que vivir en el segundo piso, era muy complejo. Entonces, ahora ya tenían mejores condiciones de vida. Entonces, ese es el proyecto que se realizó de asistencia técnica para la reconstrucción. No sé si es que alguien tiene alguna duda, algo que acotar o algo que compartir con nosotros. Estoy dispuesta a contestar cualquier tipo de inquietud. Muchísimas gracias, Nathalie, por tu intervención. Si no existe ninguna duda, les presentamos a continuación un video. Gracias. La zona costera del Ecuador sufrió un devastador terremoto el sábado 16 de abril de 2016 con una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter, que afectó gravemente a las provincias de Esmeraldas y Manaví, dejando pérdidas humanas, ambientales y materiales. Además, en menor escala, a cuatro provincias de la costa, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Sáchiras. El terremoto evidenció la calidad de la construcción y, aún más, la falta de conocimientos básicos de albañiles y profesionales de la construcción en técnicas sismo-resistentes. Ante este panorama, se inician acciones inmediatas. La Agencia Francesa de Desarrollo comprometió su cooperación por medio de CONAFIS, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, con un financiamiento a las cooperativas de ahorro y crédito que entregan financiamiento para vivienda conforme a los criterios técnicos establecidos en los términos de referencia. De Fundación Ecosur Ecuador, socio estratégico para poner en marcha el proyecto. Porque nosotros, la Agencia Francesa de Desarrollo, tenemos un enfoque que es mejorar la calidad de vida de las poblaciones, de una manera sustentable. Entonces, sustentable significa, entre otros, promover el acceso a viviendas y a viviendas que sean de la mejor calidad posible, en particular, sismo-resistentes. Ecosur Ecuador y la Agencia Francesa para el Desarrollo, en el proyecto de reparación y reforzamiento estructural de las viviendas en las seis provincias afectadas por el terremoto. A partir de un diagnóstico, se realiza talleres dirigidos a agentes de crédito, ingenieros civiles, arquitectos, invitados o representantes de las cooperativas de ahorro y crédito. Para esta selección, previamente, la CONAFIPS entregó a la Fundación Ecosur Ecuador un listado de 30 COACs, cooperativas de ahorro y crédito, agencias y matrices quienes deberían cumplir los requerimientos para ser parte de este proyecto. Las cooperativas, como parte de este financiamiento, recibieron capacitación y material didáctico relativo a la construcción de mampostería sismo-resistente. La visión de ellos también es trabajar con el equipo que va a construir, con los arquitectos, con los albañiles, para que se dé la garantía de los créditos que nosotros vamos a otorgar, para que las viviendas cumplan con todos los parámetros que exige Ecosur, que también exige AFD y también CONAFIS. Entonces, nosotros le vamos a dar un seguimiento, un asesoramiento, va a haber un personal técnico y capacitado para la construcción. No solamente va a estar el asesor, sino que también va a haber un apoyo externo o en conjunto con las personas que van a construir y que van a garantizar, a minimizar el riesgo en cuanto frente a un desastre natural. Por otra parte, los albañiles y trabajadores de la construcción relacionados con las cooperativas de ahorro y crédito en talleres demostrativos con prácticas en el campo, recibieron también capacitación en construcción sismo-resistente, con talleres que cumplían con los compromisos de formación técnica en 10 horas de capacitación. Me he excluido en este oficio más o menos unos 30 años. Vivimos en una zona sísmica y es de mucha importancia esto de las viviendas sismo-resistentes porque tenemos mucha falencia en la construcción. Ya se vio en el caso del terremoto que pasó, azotó la provincia de Banaví. Cuántas viviendas, cuántos sueños se destruyeron y es bien valedero esta capacitación que estamos recibiendo para mejorar la forma de hacer una vivienda. Dentro del proceso, los socios de las cooperativas solicitantes del crédito para vivienda del proyecto también recibieron charlas explicativas acerca de la selección del terreno y, sobre todo, de los métodos constructivos seguros, buscando concientizar acerca de las nuevas técnicas constructivas. La mano de obra se realizará con personas de la localidad a quienes se les capacita en talleres a cargo de profesionales de Ecosur. Con este intercambio de conocimientos a todo nivel, las cooperativas están en la capacidad de mejorar la resiliencia de las zonas afectadas por el terremoto mediante el financiamiento de viviendas construidas por personal capacitado. Como proyecto piloto, se ejecutó la construcción de dos viviendas en la provincia de Los Ríos, Cantón, Buena Fe, conjuntamente con la cooperativa de ahorro y crédito Futuro Lamanense, quienes calificaron dos beneficiarios que cumplieron con todos los requisitos, entre los que destaca haber perdido su vivienda en el terremoto de 2016 y contar con un lote de terreno que no se encuentre en zona de riesgo, obtener el permiso para ejecutar la obra. Para ello se realizó la inspección al terreno, el que debía ser de propiedad del socio acreedor y contar con planos aprobados y permisos otorgados por la municipalidad. Una vez ocasionado el terremoto, pues tenemos acá gran asentamiento de personas que vinieron a habitar a nuestros cantones, en la cual ellos están arrendando. Si la mayoría ellos arriendan, pues ahora tienen la posibilidad de tener su casa propia. Este proyecto también va a fortalecer también que ese vínculo familiar de nuestros asociados, pues les ayude a buen vivir. Los maestros albañiles que intervienen, como requisito, debían recibir capacitación en horas de la noche. Es importante destacar que, adicionalmente se hizo un acercamiento con la Asociación de Maestros Albañiles del Cantón, quienes se sumaron al aprendizaje. Rápidamente la información se riega en el cantón y el Centro Agrícola Cantonal solicita a la Fundación Ecosur se extiende a la enseñanza a un nuevo grupo de constructores pertenecientes a su gremio y socios interesados en construir con el sistema sismo resistente. Es así que se realizó nuevos talleres en una segunda etapa con personal diferente. A la finalización de estos talleres, todos los asistentes recibieron su acreditación y diploma certificado, avalado por la UNACH y Ecosur. Muy contento, muy agradecido. Y así se va aprendiendo poco a poco. Usted sabe que en esta vida uno no nace aprendiendo, sino que uno tiene que tener conocimiento de otras personas. Yo, digamos, he aprendido mucho. Porque nosotros aquí en este cantón, digamos, en esta provincia, trabajamos de otra forma. Y este trabajo es bien hecho porque nos ayuda más fuerte la construcción. La ejecución de las construcciones estaría siempre bajo la supervisión de un técnico de Ecosur, quien se encargó de instruir sobre la técnica a emplear durante cada jornada de trabajo. Se inició con las pruebas del tipo de suelo para determinar la profundidad de excavación, la cimentación para garantizar un suelo firme, armado y colocación de cadenas, levantar paredes para fundir banda, asísmica, intermedia y columnas. Luego, se continúa con el levantamiento de paredes hasta fundir la cadena de cierre a medida que avanza la obra para cumplir con las técnicas aprendidas. Luego de tres meses de este proceso, finalmente se llega a la entrega oficial de la vivienda, cumpliendo con el sueño de familias que realmente lo necesitan. Cuando la sorpresa, pues que mi papá había salido beneficiado en hacerle su construcción, su casa. Por más que a veces trabajamos, no nos alcanza. Y a veces ir construyendo de a poco, de a poco podemos llegarlo a hacer. Pero, de verdad, yo agradezco a Dios, a la FD y a la Cooperativa Futuro Lamanense, que se dio esta oportunidad y esto es para que él en sus últimos días, porque no sabemos hasta cuándo lo voy a tener, espero tenerlo para un largo tiempo. que viva bien, que tenga su techo, que esté tranquilo, que siempre voy a estar aquí para él. Muchísimas gracias por su atención. A continuación tenemos la intervención del señor John Philippe Pertelemi, representante de la FD. Jessica, ¿tiene alguna pregunta? Su micrófono está apagado y no le puedo escuchar. ¿Qué? A lo mejor nos puede escribir la pregunta, Jessica. Gracias. Claro, claro, no habría ningún inconveniente. Solo que nos ayude, por favor, con el audio y estamos dispuestos. Entonces, a continuación, por favor, la participación del señor John Philippe Pertelemi de Ecosur. De Ecosur, perdón, de la FD. De la FD. Hola a todos y todas. Pues soy Jean-Philippe Pertelemi y represento acá la FD en el día de hoy. Bueno, estoy muy honrado de estar junto a ustedes para hablar de este proyecto que es muy emblemático para nosotros. Si me permiten, muy rápidamente quería presentarles qué es lo que es la Agencia Francesa de Desarrollo y si puedo compartir pantalla, creo que estoy autorizado, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, autorizado. Bueno, ¿la ven? Bueno, voy hablando. Espero que estén viendo la pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces, la Agencia Francesa de Desarrollo es el Banco de Desarrollo Internacional del Estado francés. Entonces, somos una entidad pública que depende directamente del Estado. Nuestro mandato es fomentar un desarrollo económicamente, socialmente y ambientalmente sostenible y estamos presentes en más de 100 países, históricamente África y más recientemente América Latina. Y en Ecuador en particular, hace seis años que abrimos. En el 2020, otorgamos 12 mil millones de euros de nuevos compromisos, esencialmente son préstamos. Entonces, las herramientas que proponemos, como lo pueden ver en la parte de abajo, los dos cuadros de abajo, en 2020 otorgamos casi 5 mil millones de euros de préstamos a empresas públicas y entidades locales y casi el mismo monto a los estados. Y los dos cuadros de arriba, pueden ver que el de la izquierda es el monto de garantías que otorgamos también, que podemos otorgar, que es otro instrumento que tenemos. Y en la parte de la derecha, el cuadro de arriba a la derecha, pueden ver que otorgamos casi 2 mil millones de euros de fondos no reembolsables, entre los cuales, por ejemplo, fondos para este proyecto del que estamos hablando hoy. En Ecuador estamos presentes desde 2015 y tenemos un mandato de crecimiento verde y solidario. y los diferentes, los principales actores, sectores, perdón, en los que intervenimos son las infraestructuras, en particular energía, movilidad urbana y agua potable. Por ejemplo, financiamos el aerovía de Guayaquil, el aerovía que fue inaugurado ya hace seis meses. Estamos también muy presentes en los sectores sociales, vivienda, educación. Financiamos, por ejemplo, el programa Casa para Todos, con otros financiistas, pero ahí participamos también. Y el desarrollo rural, que es un sector en el cual estamos bastante enfocados, hemos estado bastante enfocados esos últimos meses y queremos enfocarnos aún más en los próximos años. Y tenemos tres enfoques transversales, o sea, que todos los proyectos que financiamos tienen esas características, tienen que ser proyectos 100% con vínculo social, o sea, que no podemos, cada proyecto que financiamos tiene que tener ese vínculo social, no podemos crear alguna desigualdad, o sea, el proyecto no puede generar alguna desigualdad y tiene, en la medida de lo posible, que reducirlas. Tiene que ser, los proyectos son al 70%, tienen que tener co-beneficios clima, o sea, eso es un enfoque muy fuerte que tenemos en el FD. El co-beneficio clima significa que los proyectos tienen que o luchar contra el cambio climático, o ayudar a luchar contra el cambio climático, o tienen que ser también proyectos que responden a la necesidad de adaptarse al cambio climático. Y tienen que tener también un enfoque género. En Ecuador, en los seis años de que estamos acá presentes, hemos otorgado 975 millones de dólares de créditos y 15 millones de euros de fondos no reembolsables para actividades de cooperación técnica o proyectos como este. Bueno, mirando los montos, parece poquito, 15 millones, comparado con los casi mil millones de créditos. Pero es importante recalcar que esos fondos no reembolsables muchas veces, y en este caso en particular, aunque los montos parezcan poco elevados, muchas veces esos proyectos tienen un impacto muy fuerte y son muy importantes para nosotros y eso vamos a continuar otorgando fondos no reembolsables que ayudan a alcanzar resultados muy positivos. Entonces, pues esto es todo para la presentación que quería hacer de la FD. Si me permiten, ahora voy a cancelarla. Perdón, le estoy mostrando toda mi vida privada. Ya, disculpe. Entonces, este proyecto de reconstrucción asistida de viviendas fue pensado ya hace varios años y es verdad que ha tomado tiempo para arrancar, pero ya hoy ha culminado y quería sinceramente felicitarles a todos y agradecerles a todos ustedes que han sido parte de este proyecto. Para nosotros es un proyecto muy emblemático porque tenemos muy pocos proyectos de este tipo, como les estaba mencionando anteriormente. La FD tiene un enfoque muy fuerte en las temáticas de clima. Eso es la ADN de la FD. Pero cuando sucedió el trágico evento de 2016 y se evidenciaron graves fallas en materia de construcción de viviendas, la FD consideró que era necesario acompañar al país en su tarea de reconstrucción y esa reconstrucción pues tiene que ser sostenible para que tragedias que pueden ser evitadas no ocurran. Y su capacitación en técnicas sismo resistentes debe servir a la construcción de más viviendas de ese tipo y es indispensable que esas competencias puedan ser difundidas para fomentar ese nuevo mercado, si lo puedo llamar así, que es un mercado vital. En ese contexto queremos recalcar que nosotros como FD tenemos un programa con el Banco CONAFIPS para justamente desarrollar el acceso al crédito para esas viviendas y a través de cooperativas financieras. Entonces, en conclusión, yo diría que la FD estamos para incentivar ese tipo de programas con fondos puestos a disposición. Pero lo primordial es el capital humano, o sea, ustedes. Entonces, ustedes son los que quedan con la competencia técnica y que pueden hacer que los resultados de ese proyecto no se queden ahí y sigan una trayectoria sostenible que todos queremos y que el país necesita. Entonces, muchas gracias. Le transmito también las gracias de Delfín, que estuvo conectada hace poco, pero tuvo que irse y que apreció mucho este evento. Entonces, lo repito. Gracias y creo que le dejo la palabra, si no me equivoco, a Jessica. Muchísimas gracias por su intervención, John Filipe. A continuación, Jessica Rosé. Me parece que tenemos un problema con el audio que no se le escucha, estimada Jessica. Gracias. Gracias. Mientras se arregla a su problema con el audio, le damos paso a la intervención del ingeniero Diego Coloma, director ejecutivo de la Fundación Ecosur. Bueno, buenos días con todos. Prácticamente hoy hemos culminado este proyecto. Ha sido un proyecto pequeño, pero con muy buenos resultados. Hemos sacado muchas experiencias y enseñanzas. hemos capacitado a socios, hemos capacitado a técnicos, hemos capacitado a oficiales de crédito, ingenieros, arquitectos, que han sido parte de cooperativas en su mayoría, pero también se han querido involucrar ingenieros que no tenían nada que ver con las COAX, pero que querían aprender mucho más. De igual manera han sido los albañiles. De esto, las experiencias son que lo que más se necesita en todo este proceso que se ha dado es la concientización de las personas, en este caso de los socios. Lamentablemente no hemos tenido una cultura para una buena construcción o una construcción sostenible. Y pues si no socializamos a la gente, la gente va a seguir construyendo de mal manera. A veces nuestras viviendas pueden estar bien construidas, pero la de al lado está mal construida. Y Dios no quiera que haya un terremoto como el que sufrieron manadías, esmeraldas principalmente, pues dañaron las casas del vecino que estaban mal construidas, las casas que estaban bien construidas. Y ese ha sido un grave problema. Por otro lado, lamentablemente los compañeros albañiles y constructores nos han pedido, no solamente en Buena Fe, no solamente en los lugares que hemos estado en Manaví, sino en todos los lados, claman que se les capacite porque han sido lamentablemente olvidados. Ellos han aprendido de una forma empírica y pues ninguna entidad ha apoyado en este sentido, en esta parte tan importante que es la construcción. Pues el certificado que se les ha entregado a ellos ha sido de mucha importancia y esa es la enseñanza que nos dio en Buena Fe. y en Pedernales, en los proyectos que hemos estado, que ellos lo toman ese certificado mejor que una graduación de un ingeniero o de un posgradista. Le toman tanta importancia. ¿Por qué? Porque ellos con ese certificado hemos visto las experiencias de que con ese certificado ellos mejoran económicamente porque a los trabajos que ellos van o que ellos piden trabajar con ese certificado pueden mejorar su economía de alguna manera. Entonces ha sido muy importante este proyecto y pues, como les decía anteriormente, la Fundación Ecosur tiene todas las herramientas y el personal técnico para seguir trabajando. Lamentablemente, el pequeño gran problema a veces ha sido económico y con grupos ofonías con la red Ecosur Nicaragua pues hemos tratado de buscar financiamientos, proyectos en este sentido. Tenemos aquí listo el centro de formaciones y vamos a seguir buscando financiamientos y ojalá pueda le comprometo a la FD ya que este proyecto ha sido de mucha importancia pues también se pueda ver de pronto en el futuro algún proyecto parecido. También están presentes los compañeros del MIDUBI que también pueden trabajar y todos animar el hombro para sacar adelante estos proyectos en beneficio de la buena construcción. Por otra parte, quiero agradecer a la Agencia Francesa de Desarrollo por haber invertido este dinero en este proyecto muy importante. Agradecer al ingeniero Patricio Ceballos que durante todo el proceso nos ha venido apoyando y acompañando con buenas prácticas, teórico prácticas, a Vanessa Pinto de Somos Ecuador, a Nati Moreno, nuestra compañera, a los compañeros del equipo de Fundación Ecosur Ecuador, también a la Red Ecosur Nicaragua, al arquitecto Ramón González, a Grupo Sofonías, arquitecto Kurt Riner, principal coordinador de la Fundación Ecosur, al arquitecto Bernardo Riner, también, muchas gracias por el apoyo, a los compañeros de la Universidad Nacional de Chimborazo, al arquitecto Héctor Cepeda, a los compañeros de Midubi, Esteban Torres, muchísimas gracias por todo el apoyo, siempre con los compañeros que he nombrado, hemos estado desde hace mucho tiempo en la misma onda, siempre tratando de ver y ayudar a la gente más vulnerable, también a la arquitecta María Samaniego de la CAE y a los beneficiarios de Buena Fe, que con ellos también aprendimos mucho, fue una alegría para todos la entrega, fue muy emotivo la entrega de las viviendas de ahí, porque son personas que realmente necesitaban y tenían discapacidad y pues claramente pudo evidenciar la pobreza. Nada más, muchas gracias a todos y quiero terminar con un pensamiento que para mí es muy importante, ¿no? Vivir bien es parte de la dignidad humana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias la intervención del ingeniero Diego Coloma. ahora por favor quiero pedirles de la manera más especial ensinan sus cámaras por favor para tomarnos una foto final con todos los asistentes. Gracias. Leticia, antes quisiera ver si me escuchan. Sí, ahora sí, estimada Jessica. Ahora sí. Podría opinar algo antes, más que opinar quisiera comentarles sobre las nuevas condiciones que hemos estado trabajando con AFD para optimizar la ejecución de este proyecto. Coincido con todos, ha sido un espacio muy interesante en el que percibo que estamos trabajando bajo un mismo fin y pienso que es importante optimizar esfuerzos y recursos. Entonces, vale la pena que tengamos una mayor conexión, poder compartir si ustedes tienen proyectos en estas seis provincias que se han comentado que están financiadas por la AFD, pero como CONAFIPS somos la entidad pública financiera que está ejecutando este proyecto. Nosotros ya hemos tenido una ejecución en el 2020 en la provincia de Manaví en viviendas unifamiliares, tenemos ya identificadas algunos promotores inmobiliarios, algunas constructoras y también interesados arquitectos en construir, arquitectos ingenieros, perdón, en construir vivienda unifamiliar. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que estamos abiertos a reunirnos con ustedes o con constructores conocidos para poder conocer sus proyectos en planificación o en ejecución para poder cumplir lo más pronto posible con el objetivo que tenemos en este proyecto. Es importante que sepan que, bueno, las condiciones que hemos actualizado es que las viviendas ahora tienen un costo máximo hasta 70 mil dólares. Eso ya está habilitado, podemos empezar ya la evaluación de los proyectos y tenemos el apoyo de la consultora Vera y asociados para poder realizar este proceso de evaluación de sismo resistencia de las viviendas. Otro tema importante es que antes habían unas condiciones que nos limitaban, bueno, el costo que ya les mencioné, pero también era el tema que teníamos áreas que limitaban a poder identificar proyectos. Un ejemplo, por ejemplo, para la construcción de vivienda en terreno propio, teníamos un límite de 90 metros cuadrados en zona urbana y 60 metros cuadrados en zona rural. Hemos suscrito un contrato modificatorio en el que se incrementa el costo y se elimina esas áreas límites que teníamos. referente a las cooperativas de ahorro y crédito, tienen toda la razón y coincido con ustedes en que esos no tienen expertos técnicos, arquitectos o ingenieros que pueden solventar el tema, pero como con AFIPS hemos apoyado, hemos generado unas presentaciones de socialización para cada tipología de financiamiento para darles un apoyo e invitarles a participar en este proyecto. Entonces, eso ha sido de gran ayuda porque las cooperativas ya tienen un mayor interés en poder otorgar este tipo de créditos. ¿Qué más les puedo comentar? Había alguna consulta respecto a si habían productores nacionales de bambú en el país. En el 2020, en mayo, si no me equivoco, me contacté con la Fundación Raíz, inclusive hicimos un modelo de casa tipo de una casa sismo resistente en bambú. Entonces, bueno, realmente nuestra idiosincrasia, la gente prefiere sistemas constructivos tradicionales y todavía no hemos tenido una muy buena acogida al tema del bambú, pero bueno, pienso que es importante ir trabajando en este tema, exponer las bondades que tiene tanto mecánicas, la ductilidad, es un material liviano que funcionaría muy bien para la sismo resistencia. Cualquier cosa, las órdenes, mi nombre es Jessica Rosero, soy la arquitecta que está a cargo en CONAFIP de articular este proyecto y que unamos esfuerzos y como les decía, recursos para poder ejecutar de una buena forma este proyecto. Muchísimas gracias por su participación, Jessica. Claro que uniríamos esfuerzos y estaremos prestos con Fundación Ecosur. Como les pedía, por favor, encienda sus cámaras para tomar una foto del recuerdo. ¿Estamos listos? A la una, a las dos y a las tres. Una más, por favor. A la una, a las dos y a las tres. Muchísimas gracias. Muchas gracias.